Mami Sí Toma ¿Querés tomarte una copita? Dale, acompáñame No, señora, gracias Es rico, eh, mirá que es bueno, es importado Tomá No, lo que pasa es que si yo tomo menos sueño Bueno, nos sentamos acá si te dormiste Bueno, mi marido no está Solo esta copita Dale, chichi Chichi Me da sueño instantáneamente Dormiste, relajate, relajate y no pasa nada No sé si ¡Ay! ¿Estamos acá? ¿Qué pasa? Mirá la empleada Mirá tu pladucha Yo tomé esta borracha y se tomó todo Tu boca impactado ¿Yami, estás bien? Sí, señor Me quedé dormida Tranquila, tranquila, no pasa nada No pasa nada No, no pasa nada, tranquila No pasa nada, tranquila Eh, voy al baño Sí, sí Sí, no tengas problema, tranquila ¿Y? ¿La vas a echar? ¿La vas a echar a esa borracha? No, no la voy a echar A la que voy a echar va a ser a vos Si seguís haciendo estas cosas, ¿sabés? No, no la voy a echar a vos 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 Gracias.